FM 89.1 Radio Universidad Aulas Argentinas Todos los paisajes, todas las miradas, el análisis, el color y las voces de todos los protagonistas Aulas Argentinas, una red federal de comunicación La actualidad con mirada universitaria Seguimos en Aulas Argentinas y vamos a seguir charlando de un tema que veníamos hablando hace muchas semanas Y ya está, ya es mañana, este próximo sábado, ya llegan, ya llegan las jornadas de radio de nuevo siglo Pero vamos a tener la voz más importante y las voces que llevan adelante y que son el sentido de estas jornadas Que es la de los estudiantes, por eso estoy con Abril Lagos que es estudiante de comunicación social Y nos va a contar cómo los estudiantes tuvieron que armar estas jornadas en un contexto tan distinto al que se había pensado ¿Qué tal Abril? Bueno, bienvenida a Aulas Argentinas, la primera vez que te tenemos acá en el programa Sí, así es Agus, ¿cómo estás? Bueno, contame, mañana sábado, tempranito, arrancan las jornadas Bueno, contame cómo se prepararon con todo este lío, con todo lo que está pasando a nivel mundial Bueno, primero que fue re shockeante porque estábamos re contentes, así todos tratando de armar algo que iba a estar re bueno Íbamos a recibir gente en nuestra facultad y de repente pandemia, así que nos tuvimos que empezar a organizar de otras maneras Ricardo Ache, que es profesor de dos materias troncales de la parte de radio de mi facultad Me pidió que empiece a escuchar trabajos prácticos de varias universidades Tuve el gusto de conocer otro tipo de trabajos porque en general siempre, viste que en comunicación es todo en constante diálogo Yo conozco el trabajo de mis compas y ellos conocen los míos Pero fue súper gratificante poder conocer trabajos de la UBA, de Entre Ríos, de un montón de lugares Que aparte, te digo, hasta me dieron ideas como para cosas mías y me dieron ganas de empezar a hacer trabajos colaborativos Y hace, no sé, un montón que me empezaron a mandar así de a poquito los audios Y lo que tuve que hacer fue seleccionar, que fue súper difícil Por suerte pudieron entrar todos los trabajos prácticos de mi facultad y de todas las que vinieron Que hay cursos que mandaron de todos los estudiantes Y tuve que cortarlos Estuvo re bueno porque también, viste, me daba cosa cortar los trabajos de compañeros Porque siempre, uno quiere que entre todo, viste Así que, bueno, lo dividí en dos partes Estuvo re interesante ese laburo, aprendí un montón de cosas Y estoy re ansiosa para que se escuche también Porque va a ser una parte antes de empezar las jornadas Como palpitando la previa Y después hasta lo último, cerrando, vamos a estar les estudiantes Porque al fin y al cabo Algo que tiene re lindo la radio es lo que nos pueden transmitir las personas Que tienen tanta experiencia como nuestros profesores y nuestras profesoras Y nos transmiten el amor que tenemos por la radio La verdad es que eso estuvo re bueno Y nada, estoy súper ansiosa porque llegué el sábado Porque aparte tiene un cronograma espectacular las jornadas Contando un poquito, Abril, ¿qué universidades estuvieron participando? ¿Qué alumnos estuvieron participando? ¿De dónde recibiste el trabajo? Bueno, hubo trabajos de la Universidad Nacional de Córdoba De Quilmes, de la UBA Bueno, de mi facultad que es la Facultad de Ciencias, Derecho y Ciencias Sociales De la UNCO No me quiero olvidar ninguna De Entre Ríos Y No me acuerdo cuáles más, pero creo que hubo una o dos más Hubo trabajos de distintos tipos Y de distintas materias también Porque por ejemplo nosotros Tenemos solamente dos materias de radio Y en general son esas las que vemos radio De una de las orientaciones, ¿no? Pero después de otras, por ejemplo, de la de Córdoba Era una materia así como de expresión Me pareció re lindo Y hablaban de sus sentimientos en la cuarentena Hablaban de cosas re cotidianas y estuvo re lindo Y después, por ejemplo, me acuerdo que creo que era la de Quilmes Contaban cosas históricas de la radio Y estaba genial porque Primero que conocí personalidades de la radio Que yo no tenía idea Que algunas me sonaban de nombre y otras no Y fue casi como escuchar una clase Y también, por ejemplo, con la de Córdoba Que había sentires más personales Estuvo re bueno también porque Te podés volver a personalizar en estos momentos Que estamos todos tan alejados Pero que al mismo tiempo quizás Se están uniendo bastante los lazos Con esto de las videollamadas y todo Sentí casi que pude conocer a esas personas Que hicieron esos trabajos Después, por ejemplo, de la UBA Mandaron un par de campañas de concientización Que estaban re buenas Una de maltrato animal que, te digo, me llevó al corazón Y después, bueno, de mi facultad Trabajos prácticos de compañeros Que fue re lindo porque fueron compañeros Que yo conozco Con los que capaz me crucé Me crucé en alguna cursada Y sobre temáticas repiolas De vegetarianismo O el tema de la pobreza En Ciudades de Buenos Aires Nosotros viéndolos del interior Es un trabajo Que me llamó mucho la atención Hubo mucha variedad De todo, tuviste para elegir Bueno, entonces va a estar buena la programación Sí, totalmente Vos recién justo lo nombrabas a Ricardo Y el otro día ya estuvimos hablando Y él ya nos adelantó lo que va a pasar mañana Pero ustedes estuvieron trabajando Desde la parte artística Con una pregunta disparadora ¿Qué es la radio para vos? ¿Puede ser? Sí, sí Ah, eso fue impresionante Eso quiero que me cuentes Eso quiero que me cuentes Porque a mí cuando lo leí También me movilizó mucho Max, bueno Conviendo cien años de radio Me movilizó mucho esa pregunta ¿Y con qué se encontraron? Eso, yo todavía encima No escuché los testimonios De mis compañeros todavía Así que va a ser una sorpresa Para mí el sábado Pero me movilizó un montón Cuando Andrea Otra de las profes Me mandó esa pregunta Porque uno hace radio Y descubrís la radio Y sentís que está re bueno Y te gusta Y laburás en equipo Que está genial Pero nunca te pones a pensar ¿Qué significa para vos la radio? Y poder llevar a conciencia Eso que significa El laburo en radio Y escuchar la radio Fue re lindo Porque ahí yo me di cuenta Por ejemplo Que personalmente Para mí la radio Es un lugar donde puedo ser Genuinamente yo Donde no hay careta Donde vos estás en la radio Y la pasás bien Capaz que estás haciendo Un laburo periodístico Re piola Capaz que estás haciendo Una ficción Vos estás haciendo Lo que vos quieras Y aparte más ahora Con el tema del podcast Y con todas las nuevas tecnologías Que realmente O sea La radio está al alcance De todos y todas Y me movilizó un montón Esa pregunta Más Al tramo final De mi carrera Donde estoy queriendo ver Qué quiero hacer de mi vida Y sé que Ahora la radio Quiero que esté Quiero que esté Para siempre Y la verdad Tengo muchas ganas De escuchar Mis otros compañeros Que habrán dicho También Bueno O sea que mañana Nos vamos a sorprender ¿En qué horario Vamos a poder escuchar Todos los trabajos De los estudiantes? Las jornadas Empiezan a las 10 Pero los trabajos Van a estar justo En la previa Como te decía Así que a eso De las 9 y 20 9 y media Van a estar empezando A escuchárselos Todos los trabajos Así que Van a aparecer Vas a quedar bien Con todos Eso es lo importante Sí No, re lindo Te imaginás ser partícipe De estas jornadas Es algo histórico Te quiero hacer una pregunta Que estoy sacando Un poquito el tema De las jornadas Porque recién te escuchaba Hablar y vos hablás Con lenguaje inclusivo Sí Y me encanta Y celebro muchísimo eso Y generalmente en aula Siempre sacamos gente De otras generaciones Que quizás cuesta un poco Y cuando sale alguien joven Estudiante como vos Aparte que estás estudiando Justamente comunicación social Me gustaría, bueno Si querés decir algo Sobre eso Porque a mí me movilizó mucho Sobre todo cuando es gente Joven Explicar por qué es importante Hablar en lenguaje inclusivo Y qué significado tiene Que no es solamente Cambiar una letra Totalmente Yo soy de las creyentes Que lo que no se nombra No existe Y me parece súper necesario Si bien a veces Se me va la O O a veces Me olvido directamente Es un trabajo Que yo trato de concientizar Y naturalizar En mi propia cotidianidad De decir Es importante Que nos nombremos a todes Porque justamente Siempre nos pasó De estar invisibilizadas Las mujeres Y las identidades disidentes Y justamente La radio Que es algo que Te entra por los oídos Es un lugar Donde es más importante Me parece Por más que A la gente le empiece A sonar como medio extraño El tema de Empezar a usar la E Hay un montón de cosas Que nos sonaron extrañas Cuando recién salieron De hecho Incluso Términos nuevos de ahora Que están en un medio Span English Y a nadie le hace tanto ruido Y la E me parece También que es fundamental Para eso Porque si hay algo Que nos permite Ser más inclusives Y tratar de que Todas las personas Se sientan Incluidas O hay una redundancia Y que se sientan bien Y que se sientan presentes Me parece que está bueno hacerlo Porque no daña a nadie Justamente Me encanta Abril Escucharte Nos fuimos a otro lugar Pero bueno No quería dejarlo pasar Ahora justamente Lo que vos decís De la gente Que está invisibilizada El otro día Las chicas Que nos llamaron por grupos Publicaron un estudio Y el 70% De los programas De radio Que en el prime time Lo conducen hombres Entonces evidentemente Falta ganar un espacio No solamente para las mujeres Sino también Para las disidencias Yo soy de una generación A la que todavía Le cuesta todavía Porque obviamente Uno se tiene que deconstruir Y venimos muchos años Utilizando el lenguaje De una manera Pero me gusta Y me encanta Cuando gente joven Puede explicarlo Y explicar que no es solamente Una letra Sino que hay Toda una cuestión De social Y de inclusión Muy importante Para todos Bueno, abril Mañana vamos a estar ahí Pendientes De todo lo que pasa En la jornada Seguramente va a salir muy bien Va a salir perfecto Como siempre Muchísimas gracias Por hablar con nosotros Un placer escucharte Y un placer conocerte también Bueno, muchas gracias Muchas gracias por la invitación También Un gustazo Bueno, seguimos En Aulas Argentina Todos los puntos del país Todos los paisajes Todas las miradas Perspectiva federal Y plural Aulas Argentinas Bueno Abus Hermosa nota La que estuviste haciendo Con una de las chicas Que va a participar Y que estuvo organizando También las jornadas De la radio Del nuevo siglo Un evento Que a nosotros Como siempre Nos ocupa Dentro de Aulas Argentinas Porque es uno De los eventos Más importantes Que tenemos A nivel radiofónico Desde las radios universitarias Repensando la radio Y siempre Y siempre trayendo Temáticas nuevas Para tratar A través de nuestros Medios universitarios ¿No? Sí, aparte es un punto De encuentro Y también Ya te digo El próximo programa Vamos a estar hablando De cuál es la próxima sede Porque terminan Estas jornadas Y arrancamos A pensar en las jornadas Del próximo año Sí, sí Así que buenísimo Esperemos que en este Nuevo modo virtual Pueda salir todo De manera correcta Y se puedan dar Las posibilidades Para que también No deje de ser Una gran experiencia Como es Todos los años Las jornadas De la radio Del nuevo siglo Te iba a contar Abus Que sabes que Bueno Las radios universitarias No están muy lejos De lo que es la radio En Argentina Más o menos Que están Cerca dentro De sus años De nacimiento Recordemos que Este año Son 100 años De la primera Transmisión de radio En Argentina Desde que se empezó A transmitir A través de la radio En Argentina Y una de nuestras radios Una radio universitaria Estamos hablando De la radio De la Universidad Nacional Del Litoral Cumple este año ¿Sabes cuántos años? Yo creo que mucho Porque es la segunda Es la plata primero Y después viene el litoral Un montón Estuvo cumpliendo El 18 de agosto 89 años O sea que Claro Ya el año que viene Están cumpliendo 90 años ¿Cuántos cumpleaños? Chicos en pandemia Por favor Venimos de Chilecito Venimos los 100 años De la radio Sí, bueno Justamente Estuvimos hablando De este programa Con una de las más nuevas Que estuvo cumpliendo 3 años Y ahora Bueno Una de las pioneras Dentro de la emisión Radial universitaria Que es la radio De la universidad nacional Del litoral La LT10 Que comenzó Con su primera transmisión El 18 de agosto Del año 1931 Esta radio Pasó por absolutamente Muchos momentos De la Argentina Totalmente distintos La radio En su momento También tuvo que parar Por Bueno Hace poco hablábamos De que la UNJU Había Estado Reabriendo Y Otra vez Volvió a aportar Su transmisión Desde aquella vez De la vuelta A la democracia Bueno La universidad nacional Del litoral También estuvo Dentro Dentro de esta experiencia Con varios Años Ya A cuestas Y Está bueno Que dentro De Nuestros Sistema Radiofónico Nacional Con radio Nacional Como una De las más Importantes Radios De Argentina Y en conjunto Con las radios Universitarias Como la radio De la universidad Nacional De la plata Bueno En este caso La universidad Nacional Del litoral Y la Toda la cantidad De radios Universitarias Que hay Vayan desandando Un camino Y que también Es importante Para mí Que entendamos Que las radios Universitarias Están Casi Desde siempre ¿No? Muchas veces Se las tiene Como Menospreciadas Pero las radios Universitarias Fueron pioneras Y Argentina Fue Un país Pionero Dentro de las Transmisiones De radios De radios Universitarias Y me parece Que dentro De este Aniversario Nuevo ¿No? Estos 100 años De la radio Argentina Cabe destacar Que las radios Universitarias Tienen un gran Aporte A la historia De la radio Y tienen Un gran peso Dentro de la historia De la radio Porque hay radios Como por ejemplo La Universidad Nacional Del litoral Que están cumpliendo 89 años Que es casi ahí A la par O sea Solo 11 años Los separan Quizás a veces También es que hace Concierto Que las radios Universitarias Tienen contenidos Nada más Para los que van A la universidad Y ahí Pasan dos cosas Primero que las Universidades Públicas Son de puertas Abiertas Hay actividades Para todas Las familias Para todas Las edades Hay de todo Hay cosas Artísticas Deportivas Lo que quieras Hay actividades Gratuitas También Hay cursos Y las radios Universitarias Quizás por su Nombre También Pensamos que Solamente tienen Contenido Para los que van A la universidad Y no es así El trabajo A nivel local Vos hablaste Bueno Con Gonzalo Martín De la radio De Chilecito Yo tuve la suerte De poder ir a hacer Radio hace unos años Con aulas argentinas Y el trabajo Que hacen a nivel local Es impresionante Como también Lo hace la de La Rioja Como lo hace La radio De Jujuy Como lo hace Todas las radios Que están especialmente En el interior De nuestro país Quizás nosotros Estamos en el Conurbano Que tenemos contacto Con otros medios Más grandes Nos cuesta un poco más Tener que Tener esa localía Como quien dice Pero entender esto Que las radios universitarias Tienen contenido Científico Tienen contenido Deportivo Tienen contenido Musical O sea que tenemos Que todo Pero bueno Quedan muchos años Por delante Para seguir trabajando Sí También un contenido Social muy fuerte Hablando de las De las problemáticas Puntuales Que suceden Alrededor De las radios De las universidades Dentro de la comunidad Propia Que se forman Alrededor De una Universidad De esa región Bueno Es un gran lugar Para ir a buscar Información Puntual Sobre lo que está sucediendo En esa región Quizás Nosotros Desde Buenos Aires Con los medios Masivos Y comerciales Tan cerca Y con información Que quizás Nos tocan También Hablando De la ciudad De Buenos Aires Y hablando De Gran Buenos Aires Es más complicado Ir a buscar Algo regional A una radio Universitaria Pero las radios Universitarias Es eso lo que ofrecen Que es información Importante Para la comunidad Que los rodea ¿Te quedó algo más Para decir? ¿Cuántos cumpleaños son? No, no Ya está Nos quedan tantos programas ¿Querés cantar el feliz cumpleaños? No, vos tenés que cantar Ópera primero No El feliz cumpleaños Cantado a la manera de ópera No, bueno Ya veremos Ya veremos Para diciembre Lo tenemos que hacer Para diciembre Yo te consigo un balcón Porque viste que ahora se usa el balcón Para cantar Sí, ahora hay que cantar de balcones Claro Tengo terraza Pero bueno Sí, hoy estuvo Gabriel Calabró Del lado de los controles Muchas gracias Gaby Por estar ayudándonos Qué excelente Tendrás una mano Sí, sí Es terrible Tiene alma de productor Tiene alma de productor Como vos Así que bueno Abus Muchas gracias Por acompañarme En este nuevo Aulas Argentinas La pasaste bien, ¿no? Sí, sí Yo siempre me divierto Ya está Perfecto Ya está la cuarentena Como debe ser Divirtiéndonos E informando a través De las radios universitarias Mi nombre es Santiago Bermejo Y lo que hicimos Fue Aulas Argentinas Hasta la próxima Que solo me voy Quedando Mi viejo Tunal Oyendo cantar Al río Para el carnaval Desde la Universidad Nacional De la Matanza Radio Universidad Y PM 89.1 Siempre cerca